Que sea una mala cita, yo he dicho que sí, una buena cita, pero a mí me da la sensación de que lo trata más como un niño pequeño, que yo qué sé, como que ella es la que manda, no sé, yo creo que tiene más cariño que atracción física, o sea, yo creo que tenía mucha cita por ver entonces, es lo que veo, a ver, no sé, yo por ejemplo, la cita veo que marcha bien, pero te voy a decir que, a lo que por ejemplo, lo que es el único que puede poder encontrar con deportiva, es que yo con deportiva, con traje, eso es lo que te digo, y yo ni se iba a ir a su casa, a ver, yo no sé, a su casa porque le gusta más la silla, con un lápiz, la cosa será porque me gusta más ella y así que no como tú.